Bueno, bueno, menuda marcha con la canción anterior, con el parrandero, menuda, menuda canción tan buena, pero bueno, esta no queda, esta que viene a continuación en el mar del gran Carlos Argentino, quien formara parte de esa banda extraordinaria cubana, la sonora matancera, pero que canción, que cantidad, que ritmazo que llevan, que alegría este señor, el rey de la pachanga, Carlos Argentino, nos trae en esta ocasión en el mar. En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más, claro que sí. Ya sabes que hacerte de esta letra, mandando ese enlace que tienes ahí abajo, en el QR, venga, te lo recuerdo por aquí, en el QR que tienes aquí, si estás en tu ordenador, lo escaneas con tu móvil, o en el enlace que encontrarás debajo del vídeo, de color azul como este, pasas clic y te llevará al WhatsApp para hacerte llegar esta letra, para que la tenga en tu repertorio, en tu carpetita, que no puede faltar en tus fiestas, en tu web, cuateque, claro que no, ahora en esta época de Navidad, que para alegrar la fiesta, que te conviertas en ese alma de la fiesta con método tamaño, claro que sí, aprendes rápido, disfruta sobre todo la aventura con tu guitarra, la aventura, que no la dejes que se apolille y que le caiga el polvo, dale alma, alma a este instrumento tan tan bello, tan bonito, que se ha creado. En el mar, venga, vamos a darle ritmo, allá que voy, venga, alegre, igual que el parrandero, el alegre, venga, ritmo de bolero, alegrito, algo así. En el mar, la vida es sabrosa, en el mar, te quiero. Mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad, me verás bañada por la zona, y serás sirena de mi amor. Callarás, amor, entre sus aguas, y tendrás del mar su inspiración, que una granja nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al baile de las olas, tranquila, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es sabrosa, en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad. En el mar, la vida es sabrosa, en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad. Te verás, bañada por las olas, y serás sirena de mi amor. Hallarás, amor, entre sus aguas, y tendrás del mar su inspiración, que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al baile de las olas, tranquila, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar, la vida es sabrosa, en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad. En el mar, todo es felicidad. En el mar, todo es felicidad. Por ejemplo, por ejemplo, en el mar, todo es felicidad. Esto, una vez que esté ahí, pues todo. En el mar, mira cómo sería a ritmo de rumba, oye, mira a ritmo de rumba, qué bonito sería, mira, a ver, va a ser rítmica, a ritmo de rumba, venga. En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más. Con el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, la vida es más sabrosa, y serás sirena de mi amor. Allá, halladas por entre sus aguas, y detrás del mar su inspiración, que una concha nos lleva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad, en el mar, todo es felicidad, en el mar, todo es felicidad. Por ejemplo, voy aquí, podía pegarme yo, toda la tarde con el mar, no veas, como acabaría de agua, tan fresquito. Con esta canción tan fresca, que no puede faltar en tu repertorio, como digo, no puede faltar en tu repertorio. Hazte de esta canción, por supuesto, te la hago llegar con los acordes puestos, aquí me has visto un poco con cejilla al 2, la he estado tocando en re, en un acorde de re, que está aquí, para mi voz, perfectamente la puedo bajar, quitar la cejilla y directamente... En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas... Puedes añadirle, adaptarle cualquier ritmo, cualquier ritmo puedes adaptarle, cualquier tono, si lo quieres cambiar de postura también... Si lo quieres bajar, pues podrías hacerlo en un la, por ejemplo, aquí... En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más, con el sol, con el sol, con el sol, con el sol... Las estrellas, las estrellas, las estrellas, las estrellas, las estrellas, que nos abran felicidad... Cejilla al do, cejilla al do, y me quito las cejillas estas, aquí, en el mismo tono, el la... En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas... En el mar, todo es felicidad... Me verás bañada por las olas, y serás sirena de mi amor... Hallarás amor entre sus aguas, y tendrás del mar su inspiración... Que una concha nos sirva de abrigo, con música de visas y adornos de corazón... Y al baile de las olas, tranquila, los peces de colores, no lleven demasiado... En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar, te quiero mucho más... Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar, todo es felicidad... En el mar, todo es felicidad... En el mar, todo es felicidad... Por ejemplo, una manera de hacerlo, para que no haya tantas cejillas... Yo he puesto este sol, en vez de este, podría haber puesto este sol también, ¿vale? O sea, en fin, todas estas cositas, aparte de la letra, con los acordes, que te le hago llegar... En una postura cómoda... En clase, por supuesto, si te apuntas, te animas a venirte a Método Tamayo... Pues las clases donde cambiamos las notas, te las mando de otra manera, que es más cómoda para ti... Cualquier dificultad que tengas con el ritmo, lo vemos... Ya sabes, el día oficial para las clases de Método Tamayo... Los martes, si quieres bloquearte una hora, hora y media para ti... Para dedicársela para ti, que te lo mereces, con tu guitarra... Pues los martes, una muy buena hora... Si estás en España, pues vamos a habilitar las clases por las tardes, a las 5 de la tarde... A las 7 y a las 10 de la noche, a las 22 horas, hora española... Para también todos aquellos que estáis en Latinoamérica... En México, en Colombia, en Argentina, en Chile... Que muchos me preguntáis también, ¿vale? Incluso por la mañana podríamos hacer a las 12 de la mañana, hora española... Pero ya imagino, a esa hora estáis mucho acostados tempranitos, ahí en Latinoamérica... Y si madrugáis, pues también te asoma, claro que sí... Bueno, muchas ideas, muchas cositas de las que te puedes enterar... Haciendo solo ese clic aquí abajo, ese clic aquí abajo... En el enlace que me haces llegar, te mando la letra de En el mar... Y venga, y a partir de ahí, quién sabe, el principio es de una gran amistad... En el mar, la vida más sabrosa... Chao...